Mira, entender la política norteamericana a veces es difícil, porque está traspasada constantemente por un alto nivel de demagogia y de mensajes falsos, como está de moda ahora los fake news y ese tipo de cosas. Taladri decía algo que es la base de toda esta problemática. Todo el bloqueo, la ley que determina o el informe que explica la necesidad del bloqueo, parte de la base precisamente de dañar lo suficiente la economía cubana como para provocar, debilitar el apoyo popular a la revolución y abrirle paso a la invasión norteamericana, que a la larga era el fin de toda esa política. Sobre esa base se construyó la contrarrevolución y la contrarrevolución ha sido una empresa muy lucrativa para los contrarrevolucionarios. Ha recibido millones de dólares desde el primer día y continúa siendo una inversión muy lucrativa para muchos sectores. Yo recuerdo que Francisco Aruca le decía la industria del mal, porque efectivamente era como quedaba. Ahora, ¿cuál es la realidad que estamos observando ahora? Para sostener esa posición contrarrevolucionaria es necesario un clima permanente de hostilidad entre los dos países. Y ese clima de hostilidad no admite ni los viajes para allá, ni los viajes para acá, ni que vaya un artista cubano y cante en Miami, ni que un cubano haga una declaración determinada. El clima de hostilidad es hostilidad. Y hostilidad implica rompimiento. Y ahí sí no va nada de que si son nuestros embajadores ni no son nuestros embajadores. Para tú mantener eso, tú tienes que tener prácticamente construido un clima de guerra entre los dos países. Y eso es lo que ha pretendido hacer la derecha cubanoamericana actual con todas estas medidas, incentivar estas medidas, que para nada son medidas ni siquiera populares dentro de la comunidad cubanoamericana, ni son populares dentro de la sociedad norteamericana, ni tampoco son convenientes para el gobierno norteamericano, ni para nadie en los Estados Unidos. O sea, esa política sirve a un sector. ¿Cuál es la lógica de eso ahora? Nada, Donald Trump quiere reelegirse, necesita el voto de la Florida, ha tratado de captar a esa derecha cubanoamericana, igual que ha tratado de captar a otros sectores de la sociedad norteamericana, y le ha dado de todo. Basta ver el último discurso de la Unión para darse cuenta de que él promete cualquier cosa, cualquier cosa que signifique consolidar su base de apoyo, que obviamente es una base de apoyo ultraconservadora, etc. Ahora, claro está que los grandes perjudicados de esa política son, en primer lugar, el pueblo cubano, porque eso son agresiones, agresiones que han llegado a un punto que eran inconcebibles incluso, a la luz del derecho internacional, hace unos años. O sea, ya ahora no es un problema de que un barco no puede, si toca puerto cubano, no puede tocar un puerto norteamericano durante un año. No, no, te voy al decomiso de todas las propiedades de tu empresa. Pero es que eso, ¿en qué ley aparece eso? Eso nos lleva incluso a pensar, fíjate, y tenemos que considerarlo cuando nos miremos todo esto. Siempre hablamos de que la ley Henn-Borton es la que avala toda esa política contra Cuba. Esa política existía antes de la ley Henn-Borton. Pero además, ¿qué ley Henn-Borton existe contra un montón de países que han sido objeto de sanciones por parte del presidente de los Estados Unidos, incluso sus aliados? No existe ninguna ley Henn-Borton para eso. El problema está en la dinámica de un país que ya simplemente no respeta el orden internacional y se abroba el derecho de hacer cualquier cosa. Y tú te pones a ti en la situación de que o lo acepto o voy a la guerra contigo. Y la guerra con los Estados Unidos no, efectivamente, no la quiere nadie. Por lo tanto, estamos viendo algo que es una situación de... de debilitamiento de la credibilidad del propio sistema ante sí mismo. Porque antes los gobernantes norteamericanos sabían que había reglas que había que respetar. Que tú no podías hacer ciertas cosas. Y que lo hemos hablado muchas veces. Si Donald Trump hubiera existido hace 20, 30 años, el impeachment se lo hubieran puesto a las 48 horas. Las cosas que ese hombre ha dicho, ha hecho. Un hombre que se para dice, no, no, no. Yo sí puedo interferir con la ley. ¿Quién dice que no? Yo soy presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo te va a decir eso en un país que toda la vida ha venido... Supuestamente. Supuestamente ha venido cultivando el respeto a las leyes y las... Entonces, hay muchos mitos que tienen que ver con todo esto. Y yo creo que incluso, por ejemplo, se está hablando mucho de quién recibe dinero y cuánto para la campaña. Caballeros, ese sistema, los sectores de poder de los Estados Unidos inundan de dinero el sistema político norteamericano constantemente. No es un problema de una campaña electoral. Todo ese sistema de fundaciones, de tanques pensantes, los lobbies, todo eso es una manera de inyectar dinero a la política en función de los intereses de quién, de esos sectores dominantes. ¿Y quiénes salen perjudicados de todo eso? Claro que la comunidad cubana americana es extraordinariamente perjudicada, tan perjudicada que ha pasado de ser los inmigrantes más favorecidos por la política norteamericana a los que más restricciones tienen. Porque ahora, salvo todavía la aplicación de la ley de ajuste cubano, que se está aplicando con mucha más morosidad que en tiempos anteriores, por ejemplo, no se cumplen los acuerdos migratorios, pero además los cubanos, sus familiares, no pueden visitar Estados Unidos. No hay un consulado norteamericano en La Habana. Usted tiene que gestionar una visa y tiene que ir a Guyana o tiene que ir. Eso no existe con ningún país del mundo, ni siquiera con los países que están en guerra. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahora, donde es importante tratar de discernir sus razones para no enredarnos también en toda esta dinámica de que si Sander habló bien de Fidel Castro y eso le va a costar la elección. Nada de eso es cierto. Nada de eso tiene que ver con la lógica de la política norteamericana y sus consecuencias.